¿Qué es la ciudad de Valledupar? En el departamento relacionado con las vías pavimentadas y por eso el día de hoy los invitamos a esta rueda de prensa para firmar el acta de inicio que nos va a permitir pavimentar 19 kilómetros de vías urbanas y que sabemos que estas vías urbanas terminan siendo muy relevantes a la hora de poder mejorar el nivel de vida de los habitantes de nuestro departamento. Entonces por ese lado estamos avanzando en este proyecto, firmamos el acta de inicio y también quiero el día de hoy hacer énfasis en que estos proyectos incluyen también la construcción de los andenes y bordillos que terminan siendo también un tema que en algunos proyectos olvidan o dejan por fuera. Y por eso también vamos a construir los espacios para que los peatones puedan tener las garantías de contar con un andén, cosa que hemos visto con preocupación en algunos proyectos de pavimentación, dejaron por fuera los andenes y prácticamente que obligan a la gente a caminar por el pavimento poniéndolos en riesgo de que puedan ser atropellados. Entonces por ese lado estamos avanzando en esta iniciativa que son 19 kilómetros en 12 municipios del departamento. ¿Cuál será la inversión y cómo será distribuida? Bueno, la inversión es de 29 mil y algo de millones, casi 30 mil millones, son 19 kilómetros y se van a trabajar en la pavimentación de barrios de 12 municipios, que por ese lado también tenemos un tema para poder hacer énfasis y es lo relacionado a que estamos llegando casi a la mitad de los municipios del departamento con este proyecto. Gobernador, ¿cuál es el impacto que tiene pavimentar una vía en una población que vive sobre tierra, que no tiene una vía asfaltada? Bueno, el impacto es muy positivo. De hecho, lo que uno puede observar en este proyecto es el antes y el después. Cuando no hay pavimentos y las vías de los barrios están en tierra, lo que vemos es cantidad de polución, de niños enfermos, de aguas estancadas cuando llega el invierno, de problemas de movilidad, vehículos que se estropean porque hay cantidad de piedras y está en muy mal estado la vía. La gente tiene problemas de todo tipo para poder caminar por las calles porque cuando llega el invierno y se inunda, entonces el tema se complica bastante. También en cuanto a la alimentación porque se levanta mucho polvo y están preparando los alimentos, todos esos polvos también llegan hasta las cocinas y contaminan los alimentos. Y por ese lado, el cambio es trascendental, mejora el nivel de vida de los habitantes y bueno, es muy sabroso. Sin duda que es un tema para disfrutar en cualquiera de nuestros barrios que tener el pavimento. El pavimento se disfruta, el pavimento ayuda muchísimo y por eso el día de hoy celebramos con la firma de estos 19 kilómetros de pavimentos en 12 municipios y departamentos. ¿La pavimentación incluye de pronto la intervención de redes de acueducto, alcantarillado en algunos casos? Ya están, ya están. Las redes de alcantarillado son previas, o sea, pues son una necesidad previa a la pavimentación y en todos estos proyectos ya están garantizadas las redes húmedas de estos 19 kilómetros de pavimentos. ¿Tiempo de ejecución? El tiempo de ejecución, nueve meses, o sea, de aquí a diciembre. ¿Tiempo de ejecución? ¿Tiempo de ejecución? Gracias por ver el video.